está conmigo ah, ahí lo veo, ahí lo veo vamos hey, que tal chicos, como están? yo soy Raz, bienvenidos al canal, bienvenidos a Fortnite Battle Royale esta vez les traigo una partidita con Quique en el nuevo modo de juego, Sniper y Revolver, solamente Sniper y Revolver están intensas, el Sniper no se me da bien a mi, pero Quique se le da bastante bien él fue el que se hizo todas las bajas, la mayoría de bajas ganamos dos partidas, estuvimos jugando un par y ganamos dos bueno, estuvimos jugando unas como cinco por ahí, más o menos cinco partidas logramos ganar dos, pero en una no encendí el micrófono y no se escucha mi voz y creo que era la partida más épica porque nos estuvimos reviviendo, salvando y tuvimos varias batallitas épicas ahí, pero mi voz no se escucha, solamente se escucha la de él ok chicos, y Quique acaba de empezar a subir videos hace un par de días tiene un video solamente, aquí abajo en la descripción le voy a dejar el enlace a su canal al video por si gustas ir a mirar y a dejarle amor, que mira que Quique es bien troll bueno, ahí les dejo el enlace por si gustas ir a mirarlo y como les digo, una partida, creo que la partida más épica, mi voz no se escucha se escucha solamente la de él, bueno, pero así les dejo con el video, espero les guste mira, es un par de sanander, tengo un juego, es una comparación de jubil y en hanker en serio? y el que hacemos? kills? ¿De qué va a ser masquillona? ¿Por qué yo? Siempre dices tú güey. Dame un revólver. ¿Hay alguien aquí? Sí, yo voy a subir arriba. Y creo que tiene revólver. ¿Dónde estás amigo? ¿Contigo? Está encerrado en un... ¿Dónde? Ah, por ahí. Aquí abajo de mí. Mira esto, eh. Ahí lo veo. ¿Qué me vas a robar de aquí? Pero si me robaste el arma. Tú me robaste la esquina. Mira cuando lo mataste. Y tú me robaste el arma. Oh, hay otro, eh. Por aquí. Está en tomate. No me jodes. No me jodes. Esta skin está buenísima para el sniper y eso, eh. Vente, pues vamos a matar acá. ¿A dónde? ¿Te escuchan disparos por tomate? Yo no mato. Bueno, voy para tomate. Voy para tomate. Mmm. Solo porque escucho disparos. Los disparos nos... Los disparos nos hablan. Los disparos nos... Los disparos nos hablan. Los disparos... Sí. Y así es como Raz. Un regalo. Se echa un... Un... No. Retiro lo dicho. Un headshot. Espera, no le dispare. Déjamelo. Hijo de perra. ¿Quién me robó la kill? Te tiene mira, eh. Te tiene mira, eh. Casi le voló a la cabeza. Bueno, compadre. No queda otro de... Kike o Flynn y Valle en acción. Baje a uno, pero ya lo revivieron, yo creo. En toda la cara... ¡No! ¿Qué te miro, compañero? Está muerto, eh. No me puedo defender. Si lo matas, es mi kill igual. Así que decide. Bueno. Te advertí. Ahí van. A ver. ¿Lo golpea como perro o qué? De arriba, de arriba. De arriba. Que yo baje al amigo ahí, pero ya no. Bueno. Todo empanado. Se muerió. Se muerió. Se muerió. Se muerió. Quique, de arriba también lo disparan, eh. No me digas. Lo disparan de a todos lados, hombre. ¡Déjame balas! Ya lo sé. Tengo algo mejor que una bala para ti. Toma, como sé que siempre te disparan. ¡No me digas! Dejame esto. Vamos a matar a los de arriba ¿Dónde están perros? Estoy aquí, ¿dónde están? ¡Salgan! Ahora es cuando salen, me matan Voy a guardar videoclip, güey ¿Deje echan a cabeza? No sé cómo lo maté a Lombre ese ¿En Pleasant? No es ready Vente conmigo No te separen en mí, yo te puedo salvar de la vida En línea montada igual que tú a mí ¿Dónde estás? Arriba Ok En la cima De Fortnite Oh, yeah ¿Te van a matar, eh? Carajo, ¿qué onda? A mí A mí nadie me mata Es que están agarrando balas que tú no me dejas ¿Para qué quiero balas yo, verdad? También guardemos videoclip Listo Para lo mejor estiro el Fortnite de aquí Ay, qué fliné ¿Dónde estás, compañero? Abajo Oh, tiene la Kenchi Shudo No sé cómo se llama este Y... Yunk Yoon Yunk Yoon Yunk Yoon Yoon Carajo Ese de que nos estaba dando con el Sniper, ¿no? Ahorita creo que sí pero me voy marcando unas 5 kills que flipas 5 llevas ya? y llevo la gran cantidad de 1 mi récord fueron 14 14 kills 14 el tuyo 10-15 seguro que estuviste campeando no compañero yo no campeo pero yo lo superare hoy te prometo que superare mi propio récord en esta partida super el récord en en solo versus squad ahí si puedes ver de lado ahí veo gente en el vagón en rojo lleno por atrás casi me da déjamelo mereces ser sacrificado porque que flipas carajo donde están en frente a ti en frente a ti hay 12 te dieron compañero no me jodas me dieron y no me di cuenta compañero te dieron te tratan bien me jodas te vamonos gracias voy a Poner te lleno Kirin tengo ahí un Pikachu me jodas me jodas Don nước ¿Lo puedes más rápido en serio? Carajo Jejejejejeje Tengo el Kunkiyu este Jejejejeje No gracias Jejejejeje Es mas facil bidon de gasol... de gasol... de gasolinio ese yo Jejejeje Jejejeje Kunkiyu el bidon de gasol... Jejejeje A ver Viene compadre Pues si kills Esto pinta bien eh Si 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 Rompiendo mi propio record Todos los snipers que hay aqui wey No malo Eh ¿será que estamos en el modo de sniper? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Oh ok, Vamos a subirnos Para que TODOS los disparen ahi No, vamos a subirnos para mirar al objetivo matarlos y y que dios no la partida muy bien mente bajamos o esperamos en cierre el círculo ya me bajé te miro compañero no se espera más y así es como raza entra bueno hay gente segurísima arriba de la montaña no porque de afuera ya se había uno en 54 derecho a la derecha tuyo cuidado tiene por la tormenta o si se me está apuntando sí sí y que le dispara y le da le dio a otro listo vamos a esperar para que me diga mira bueno tan afuera raro que cúbreme distraelo no sé dónde está la otra con toda la está por aquí voy voy contigo contigo no están construyendo ¿dónde? frente a ti ahí lo veo compañero cuidado compañero no compañero ¿qué haces? me ha dado hijo de puta hijo de puta toma headshot allá va allá compañero aquí botequín y mil escudos Como dije, hoy voy a superar mi propio récord Estás con todo, ¿eh? Este como que te da bien ¿Qué? Este juego ¿Quieres algo? No, no, estoy bien yo A ver, quedan 7 Tengo que superar mi récord, ¿eh? ¿Cuántos tengo que matar para superar mi récord? ¿Cuántos llevas? ¿Mi récord de 14? ¿Tu récord? Mi récord de 14 ¿Y llevas cuántos? 8 Todos Y ni así lo superas La próxima será Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí frente Por 186 Si lo veo ¿Por qué siempre me disparan a mí? Te vieron Qué tramposo Será porque siempre es el que construye y... No sé ¿Y eso? Siempre estamos Ya me estaba mirando, tiene que construir Bueno, compañero, suerte, porque te siguen mirando Que no, que no, ya no me mira Que si ¿Dónde estás? Ah, bueno No vayas No vayas Ahí le di Ok 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 ¿Murió de alguna? Sí, sí Corre, corre Que esto sí que... No manches ¿Qué? Como que quiero no ver mi vida Que viene chistoso ¿Y te dieron otra vez? No Por así no me matan Ya lo he visto arriba No sé No sé No te asomen ni por Jesús No sé dónde están Arriba No hay otro Oh ya Tengo dos planes Es uno nomás, ¿no? No, son dos Estamos en el horno en esta posición Llegamos al punto mejor Sí Hay que aprovechar mientras él construye, ¿sabes? No me gusta, no No me gusta, no Vamos aquí A esta posición aquí Lo que tengo aquí arriba ¿Subamos? ¿Vamos? Igual si decías que no iba a subir igual Carajo Sube, sube ¿Qué estoy haciendo? Y así lo dejas hasta conmigo ahí atrás, ¿no? ¿Tú me dijiste? Sube, sube Yo subí Sí, sí ¿Sabe? ¿No? ¿Compañero? Pues no puedo construir aquí Yo solo sé que están rompiendo en la casa En la casa de 146 ¿Qué está para subir la montaña? Ahí están rompiendo Pero de ahí ya no lo veo Si quieres ven, ¿eh? ¿Compañero? ¿Dónde estás? No, no Eres bienvenido No, no, no Me gusta aquí ¿No? Porque ahorita nos van a hacer bajar ¿Tú por qué dices eso? Ah, pues date un castillo Es que a mí me decían Arquitecto mencionantes Sí, juega Minecraft Ven a ver esto No te hablo más Es que van unos en la casa ¿En serio? ¿Hay gente arriba? No Están por 177 Acabo de fallar un tiro Con el chico parado ¿Sabes? Se pasó Le pasó Le pasó Por la cabeza Lo atravesó Ahí lo veo Por la ventana ¿Lo verás? Ahí, ahí, ahí Pobrecito Nos tenemos que mover Compañero Ahí veo gente Los que nos están Parando Qué castillo Que me he marcado Hombre Hombre Sí, ya mire Qué castillo Para movernos ¿Sabes? Pero vente Mira a sube Que te digo ¿Cómo es esto? Que te muestro No, no, no Ahí, quédate con tu castillo Yo me voy Chínate Gasté un montón de bala Entonces ¿Pal pedo? Te dije Están de enfrente Yo entro al punto Y No, no, aquí arriba, aquí arriba Aquí arriba Están construyendo No, están de enfrente Estamos mal puestos Te digo Que estamos mal puestos Sí, sí, sí Pero tenemos Revolver en mano Compañero Revolver en mano Yo me escondo en este arbusto Y listo ¿Sabes qué? Vamos a ir a Rushale ¿Subimos? Vente pues Sí, me demuestra Sí, vente Yo con Rusho Y tú subes ¿Va? Vente, vente Creo que eres la primera Me caí compañero Ten cuidado Compañero Pónganse toda la vida Compañero Y los otros Queda uno En la casa Anda, ¿dónde está? ¿En qué casa? De aquí enfrente, ¿no? Sí Campeando Pero bueno Lo bueno que Si llegamos Vamos al radar Vámonos al radar Vente Al radar Voy a abrir hasta el globo ¿Sabes? Me voy a dar el lujo Oh, no, no Está arriba Está arriba la casa Nos están mirando Me están apuntando Escudo Está arriba de la casa Nos están apuntando No me jodas Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó ¿Dónde está? Acá Me toma altura Sí ¿Te va, eh? Vente ¿Dónde dejes? Me acabo de hacer más daño ¿Sabes? Para que me acabe de matar Vaya tiraco Dios, quiero cinco Quiero, no penas No No